Buenas, bienvenidos a una nueva video de reacción. Muchas gracias a los que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo como siempre, como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son todas mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando, maldita Lali, maldita Lali, maldita Lali, maldita Lali, lo van a tener por allá abajito. Me encantaría que te suscribas al canal si te gusta el contenido de Lali, tenemos una lista de reproducción que está por este lado o por este lado va a tener una pequeña lista de reproducción de ella. Muchísimo tenemos de todo, así que pueden pasarse por ahí, son invitadísimos a pasarse. ¿Qué más? Mirar el video, comentarlo, compartirlo, darle like, todas esas cosas ayudan. Si quieren compartirlo en sus redes sociales sería súper bello y si la quieren etiquetar, la pueden etiquetar. Bueno, a mí me agarró una euforia, acaba de estrenar esto, no sé cuánto dura porque esto, a ver, voy a reaccionar a algo de 30 segundos, 30 segundos, maldita Lali, maldita Lali, maldita Lali. Pero bueno, vamos a comenzar a ver qué onda con esto. Dice Lali 2022. Shit. Y no queda nada para 2022. Lali. Esta rubia, ok, ok, no cambió, no cambió nada, no cambió nada. Esta rubia, hoy en día está rubia, con flequillo, vamos bien. ¿Qué mierda es eso? Atención. Atención. Oye, Lali viene, viene a explotarla. Estoy seguro, mi cabeza me dice, Lali te va a hacer que estalles tu cabeza contra la puta pared. Perdón, no soy de putear mucho, soy como una persona muy... Y a algunos les molesta eso, pero bueno, acá... Ay, ay, ay. Atención. Está ahí como en un... No sabés si está en una cárcel hacia abajo, o está en un subterráneo, o está en donde verga. Tiene como glitter. Y la temperatura. Puta madre. Es que es tan cortito que retrocee un cachitito, no es que quiera retrocederlo así, pero lo retrocee un chiquitín y se va al principio, porque es muy cortito el video. Atención. Quiero ver... Ahí está, subiendo la temperatura. Esta mujer viene para explotarla. Está como ahora. ¿Qué? Tenemos fuego, tenemos... Volví perras. ¿Y ya nos está tirando parte de la canción? Hija de puta. Hija de puta. Es un hija de puta. Esta no es la canción que se filtró. Yo escuché otra vez sin querer un... En una página de update de Lali, y sin querer vi que estaba posteando algo. Y ella misma posteó un coso que estaba haciendo... Ta, 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 y el culo hacía... Pum, pum, pum. Perrita, perrita. Perdón, 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 perdón. Ustedes no sé qué estarán haciendo en su casa. No sé si estarán como yo, idiota. Ese outfit está perrísimo. Quiero ver ese. Está muy sado. Está muy atrevida. Está muy Lali. Uy, la... Puta parido. Oh, su... Motherfucker. ¿Vieron eso? Tiene el pelo... El pelo... Dorado, no. Tiene el pelo platinado. ¿Por qué miraba así? Perdón, soy un pelotudo. Pero... Tiene el pelo platinado y tiene como unas trenzas que van hacia la parte donde está sentada. ¿Qué hija de puta? Quiero ver porque a veces capaz que es un feat... Diosa. Esa pose me hizo recordar a su canción fascinada. Glitter, mucho brillo. Está bajando como la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La mina esta, la... Bad woman, no. Sí, bad woman es, ¿no? Sí. La chica esta. ¿Esa también es ella? Es que van a poner escenas... Espero sea un feat. No sé por qué. Espero que sea un feat. Era ella. Era la que estaba ahí haciendo así. Era ella. Ay, qué bella, qué bella, qué bella, qué perra, qué bella. Está con una... Está con una escopeta. Está con una escopeta al estilo... Sky rojo, boludo. Está... Esperen, que tengo que decir que tengo que ser rápido porque esto... Dos segundos y se me va la imagen. Creo que hasta el momento nunca había hecho una video de reacción de algo tan cortito en la puta vida pero estaba esperando muchísimo la nueva música de Lali, les juro. La música de Lali y la música de Tim la estoy esperando un montón pero la otra forra me mandó la música entera y esta forra por dos me tiraba solamente un trailer. Sí. Está con el pelo colorado acá. Hubo un momento que donde estaba en la voz que estaba con el pelo así. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en la voz o capaz que las luces pero está con un pucho y está con la escopeta. Lali, 20, 22. No sé qué esperar. La canción suena muy bien. La canción suena para explotar la disco. Por lo menos el intro o el prep de la canción suena súper bien después con voz. Creo que va a ser una puta pasada. Espero mucho. Dijo que iba a volver a sus raíces pop. Espero eso en mi cerebro. Espero que venga una Lali súper pop. Electro pop. Tecno dance. Que venga por ese lado. Porque me gustó la era anterior. Me gustó. Sus canciones me encantaron un montón. pero necesito la Lali pop. La Lali pop. La Lali pop. Coméntenme qué les pareció. Perdonen que paré. Seguramente un millón se van a poner acá como de los pelos pero yo estoy seguro que ustedes miraron este trailer 35 veces. Yo lo vi una sola vez y parándolo. Usted lo ha visto 75 ya pasaron seguramente. Pero bueno. Coméntenme qué les pareció. Yo espero ya esto. Quiero que empiece el nuevo año para ver la música nueva de Lali. Y los videos. Este video se ve puta pasada. Besos. Nos vemos en el siguiente.